Voy a tener que pedirle que testifique, señorita misivo. Explíquenos cómo se ha visto involucrada en este caso. ¿Por qué cada vez aparecen más? Si no soy franca, yo no diría que estoy involucrada en nada. Aunque me parece que estoy en un pequeño aprieto, tal vez a causa de lo que ha dicho ese hombre de mí. ¡Ja, ja, ja! Relájese, señorita. Como dice el dicho. Si yo caigo, tú caerás conmigo. No sé, eso es algo malo. Así no me sentiré tan solo. Cabrón. Muy bien, señorita misivo. Le ruego empiece con su testimonio. ¡Sí, señor! Yo dejo el oído. Esa voz me va a dejar sordo. El señor Belduque dijo que tenía que enviar una carta, así que pasé a recogerla. Vale. La carta va a ser la que tenemos nosotros, entonces. Pero ¿por qué la tenía el escritor? ¿Estaba allí para recoger una carta del señor Belduque? ¡Así es! El señor Belduque en persona me informó que... de que estaría listo para la mañana. Por la mañana. Es más, me dijo que esa carta era extremadamente importante. Me sentí honrado de cumplir con mi deber. Hmm, reaccionó esta. Ok. Vale. Por lo tanto, usted pasó por casa del señor Belduque, la mañana después del crimen. Me quedé de piedra. La puerta estaba hecha ñicos. Ese hombre huracaba en la estancia con un hacha de la mano. El pueblo señor Belduque estaba desplomado en su silla. Y el mayordomo no estaba por ninguna parte. Este bruto ha sido demasiado... Ha ido demasiado lejos. Pensé para mí. No entiendo por qué, ¿verdad? Por supuesto. Evidentemente. En su lugar yo habría pensado lo mismo. ¡Eso es injusto! Así que hablé con él y me explicó lo que había pasado. Entonces fue cuando le pedí que me ayudase. ¿Le pidió que buscase algo? Sí, la carta. Le pedí que buscase la carta. Pero se tumbó en el sofá y se quedó dormido. Tuve que buscar la carta yo misma y después fui a entregarla. Ah, pues sí que la fue a entregar. Entonces sí que la encontró. Vale, entonces 100% es la carta que ya tenemos nosotros. Entonces sí que entregó esa carta. Nada, parece impedir que cumpla con su trabajo. ¿Y esa carta sabe usted a nombre de quién iba dirigido? ¡Sí, señor! Aunque no estoy autorizada para divulgar esa información. Lo siento. Estamos en un juzgado. Lo va a hacer. Le guste o no. Los carteros están sujetos a una cláusula de confidencialidad. Nadie quiere que el destinatario de sus cartas sea público. Pero el que destinó la carta está muerto. Da igual. Personalmente nunca he enviado una carta de la que quisiera mantener el secreto del destinatario. No, no me lo miran así. Solo hablaba en plan general. No sobre mí. ¿Qué hizo, señor juez? El señor Belduque estaba a punto de enviar una carta importante antes del crimen. Esa carta... Creo que me dice algo. No, no me dice nada. Presentar una prueba. Solo es una corazonada. Y puede que no me lleve a nada en este juicio. Pero tengo que asegurarme. Tengo que saber más sobre la carta del señor Belduque. Señorita misiva... ¿Eh? ¿Se refiere a mí? ¿Qué sucede? La carta que el señor Belduque le pidió que entregase... ¿Era por casualidad... ¿Esta? Quisiera verificar una cosa. ¿La carta que recogió esta mañana... ¿Se trataba de esta por casualidad? No. Sí, esa es. Pero, un momento. ¿Cómo ha llegado a sus manos? Eso está increíble. No tan rápido, caballero de azul. ¿Cómo ha llegado a sus manos esa carta? Digamos que fue una coincidencia. Fue el profesor Layton quien la encontró. Pero eso no me lo quedo para mí. Defensor, explíquenos el contenido de esta carta inmediatamente. Bueno. La carta está en blanco. ¿Disculpe? ¿Tanto jaleo por una carta en blanco? Como pueden ver, en el sobre hay unos pergaminos. Cierto, y no hay ni rastro de tinta en ellos. No estoy seguro de comprender. Yo sí. No olviden que el señor Albert Duque era el alquimista. Tal vez utilizó tinta invisible para escribir esta carta. Exacto. Cierto, Tierra no son. ¡Señor! Respecto a eso, no creo que tenga ningún sentido. ¿El qué? ¿Qué quiere decir señorita Missiva? La cuestión es que cuando cogí la carta, todas las páginas estaban escritas, por lo que... ¡Protesto! ¿Por qué leyó la carta? Un momento, testigo. Dice que vio el contenido de la carta del señor Belduque. Eh, no digo que la leyese, solo que... ¿Cómo decirlo? Esos hechos son muy importantes. Deberá declarar sobre ellos. Díganos todo lo que sepa sobre esta carta. Madre mía... Carta del señor Belduque. Esa noche, a eso de la una de la madrugada, hice una entrega del señor Belduque. Al entrar, estaba escribiendo una carta. Estaré listo pronto, dijo. Puedes venir por la mañana a recogerla. Dejéle esto de día al mayordomo las buenas noches antes de irme a casa. Volví a la mañana siguiente, tal como acordamos. El señor Belduque estaba... En fin, me puse a buscar la carta. Después de ese tipo se quedó detrás puesto. Me asusté un poco desde que me fui de la habitación en cuanto encontré la carta. Ya, pero ¿por qué la leíste? ¿O por qué...? ¿Cómo? Ya veo. Así que usted presenció como la víctima, escribía la carta. Yo no diría presenciar, suena muy formal. Los parcaminos estaban encima de su escritorio, eso es lo único que vi. Eso sí, estaban escritos desde que abarrabo. Pero, ¿no sabe... ¿No sabe qué se decía en la carta? ¡Sí, señor! ¿Cómo que sí? Digo, no, señor. Ay, qué... Cabeza muerta. Aunque si lo supiera, no podría decírselo sin infringir nuestra política de privacidad. No puedo revelar su contenido. Ni a quién me iba dirigida. Cierto, lo comprendo perfectamente. Me da igual. Estás en un juicio. Es necesario. De todos modos, no me acerqué lo suficiente a la mesa del señor Beldoque, así que no pude leer nada. Sea lo que fuere. ¿Dónde encontró la carta de esa mañana? En un estante, justo a su mesa, en una pequeña caja para las cartas. Ah, sí. Justo al lado de su cabeza. Estaba muerto de miedo. Nunca he estado tan cerca de... Ya sabe. Así que ahí es donde encontró la carta, justo al lado del cuerpo de la víctima. Ahora que tenemos más claros los hechos, el defensor puede continuar con su interrogatorio. ¿Tal vez había más de una? A ver, supongo que en el momento de escribirla se vería, pero después se hace invisible con el tiempo. Asumo. Después de cierto tiempo se hará invisible. No es que sea invisible desde el principio, ¿no? Digo yo. Vale, a ver. Esa noche... Eso de la una de la madrugada hizo una entrega del señor Beldoque. ¡Un momento! Era una hora un tanto intempestiva para hacer una entrega. Recibía a menudo extraño paquetes. Era un alquimista, al fin y al cabo. Muchas veces se encargaba material al vidriero o le enviaban todo tipo de hierbas. Solían llevar a cabo sus experimentos por la noche. Y la necesidad de recibir sus paquetes a horas intempestivas. ¿Puedo observar algo en la víctima aquella noche? Extraño. Deje que piense. Pero le da así. Creo que fue tres días antes. Antes del incidente, quiero decir. Hubo un relámpago. Ah. Vale. ¿Relámpago? Ah, sí. Lo recuerdo. La noche estaba despejada. De repente, un relámpago atravesó el cielo. Y de la nada apareció una vieja torre en llamas. ¿Alguien más quiere llegar a este caso? Yo lo dejo caer. Cierto, fue un suceso poco habitual. Para ser un suceso poco habitual, nos parecen muy sorprendidos. Aquella noche también tenía una entrega para él. Parecía horrorizado. Como si tuviera miedo de algo. ¿Por qué estaría atemorizado? Tal vez por el relámpago. Yo me pregunté lo mismo, pero lo ignoro. Y después sucedió este incidente. Supongo que murió antes de poder descubrir de qué tenía miedo. Sugeriría volver sobre los hechos de la noche del crimen. ¿Qué ocurrió cuando llegó a la residencia del señor Belduque? Entra esto, eh. La carta estará lista pronto. ¡Un momento! ¿Vio la carta que estaba escribiendo? Se lo dije antes. Había pergaminos escritos encima de su mesa. Se le eché un vistazo por encima. Había tantas hojas. La carta debió de ser larguísima. Entonces, ¿cómo puede explicar que ahora estén totalmente en blanco? ¡Sí, señor! Eso es todo lo que yo quisiera saber. Como siga así, me va a dejar sordo. El señor Belduque sostenía una pluma en su mano cuando llegué. Le estaba escribiendo una carta. Y entonces me dijo que pasase a recogerla en la mañana. Acto seguido, usted abandonó el estudio. En el caso del trapito, es la primera vez que vi este juego. Me impresionó ese twist. Pues sí, pues sí. Y él a... Despidan a esa vieja también. Sí. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Yo cuando vi el personaje por primera vez, ahora cuando lo estaba jugando, me imaginé que podía hacer un trapito por la voz que tenía. O sea, fue como... Lo mismo es mujer, este. No tan desprisa. Cuando habla del mayordomo, se refiere a... Sí, la señora, la señorita Bergamot. Estaba en el pasillo con una bandeja en la mano. Y reaccionó ella, ¿eh? De nuevo. Reacciona mucho a lo que dice. O sea, que asumo que son... Varias son tipo de trampa. O de... Que no dicen nada realmente. Pero... Primero quiero ver qué me dice todo esta. O después... Tal. Siempre he estado... Siempre he estado... Siempre me ha gustado el mayordomo. Es cierto que es una chica. La verdad, estoy un poco decepcionada. No vaya. Siento no corresponder a sus expectativas, señorita Misiva. No estoy muy seguro de querer saber a qué se refiere con expectativas. Puedo confirmar que la señorita Misiva... Nos visitó esta noche. Vino a entregar un paquete al señor Belduke. Se lo entregó en persona, mi señor. No había muchas cosas de las que yo estaba... No estaba al corriente. Y yo la vi esa misma noche al irme. Que se tropecé con usted en el pasillo. Lo recuerdo bien. He estado a punto de despedirme de mi señor... Para retirarme a mis aposentos. Pero Moth parece haber recordado la confianza en sí misma. Recobrado la confianza en sí misma. Aunque parecía tan abatida hace tan solo unos instantes. Me pregunto por qué. Tal vez... He dejado pasar la oportunidad de presionarla. Los testigos pueden continuar con su testimonio. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Pues reaccionó en dos. Reaccionó en esta. Que decía lo del rayo. Vamos a ver si dice algo... Interesante. Y después vamos a presionarla en el otro. Es ahí. Capaz de notar alguna data interesante. Disculpe, señorita Bergamot. ¿Qué pasa? ¿Hay algo en el testimonio de la señorita misiva que le haya llamado la atención? ¿Qué pasa? Solo lo del relámpago. Es cierto que el señor Beldoque cambió a raíz de ese suceso. Le pregunto qué es lo que le afectó tanto. El alquimista y la aparición repentina de una vieja torre. ¿Es posible que haya alguna conexión entre ambos sucesos? Tienes la impresión de que Bergamot está tan perdida como yo en este asunto. Por cierto. Debo señalar que ese relámpago no fue un acto de buscaría. Ah, entiendo. Entiendo, pero sigamos, pues. Vale. Vale, reaccionó en... ¿Cuál le había reaccionado? ¿En esta o en la otra? Un momento. Creo que reaccionó en la otra, pero vamos a comprobarlo. Vale. Vale, sí, no. Fue en la otra, fue en la otra. Un momento. En esta fue. Hmm. Lo mismo no es nada, pero lo mismo sí. ¡Un segundo! A ver. Vale, en esto sí que es importante. Señorita Bergamot, quisiera preguntarle algo. Oh, por supuesto, señor. ¿Qué quiere de mí? Quisiera aclarar una parte de su testimonio. Usted afirma que salió del estudio del señor Belduque sobre la una de la madrugada. Así es, mi señor. Sin embargo, según el testimonio de la señorita Misiva, ustedes se cruzaron en el pasillo afuera del estudio. Hmm. ¿Cómo es que hasta ahora no ha mencionado ese detalle? Eh, porque... Ah, ah. No, que acepten mis disculpas. Se me debió de olvidar mencionarlo. Sí, claro, cómo no. ¿Se le debió de olvidar? La señorita Misiva venía muy a menudo por las noches a hacer sus entregas. Es cierto que la vi aquella noche también, pero era algo habitual, no le di importancia. No tengo ningún motivo para ocultar ese detalle. Lamento mucho la confusión. Hmm. Hmm. La memoria no es algo perfecto. Es normal que suceda ese tipo de olvidos. Neh. Neh. No veo ningún problema en ello. ¿Me equivoco, defensor? Lamento contradecirle, su señoría. Hay una cosa más que la señorita Bergamota ha olvidado contarnos. ¿De qué se trata? Recuerde las palabras de la señorita Misiva sobre su encuentro con la señorita Bergamota aquella noche. Sí, señor. Sí, señor. La señorita Bergamota estaba en el pasillo con una bandeja en la mano. Bien, señorita Bergamota. Por lo visto, usted llevaba una bandeja cuando se cruzó con la señorita Misiva. ¿Qué tiene que decir a ello? ¿Qué le pudo llevar a algo tal? ¡Gilbergamot! Ese nuevo dato debe ser añadido a su testimonio. ¿Cómo está el orden, E-Minor? Creo probable que se olvidara de ello. El hecho de que lo ocultase debe de significar algo. La señorita Misiva se fue justo cuando yo llevaba a mi señor a su bebida habitual. ¿Qué quiere decir con bebida habitual? Cuando los experimentos de mi señor se alargaban, siempre tomaba zumo para mantenerse despierto. ¿Qué tipo de zumo? Zumo de tomate. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! Vale, vale, vale. Otra cosa que podía tener acá si era rojo era el de este de tomate. Se tomaba una botella cada noche. Todas las noches, antes de retirarme, le llevaba su bebida. ¿Entonces la noche del crimen también la llevó el zumo de tomate? Sí, en efecto. Mi señor lo agradecía como hacía siempre y me retiré. ¡Protesto! Señorita Bergamot, me veo en la obligación de preguntarle una cosa. ¿Por qué he ocultado esa información a este tribunal hasta ahora? Le ruego que me disculpe. Era una tarea tan rutinaria para mí, que no se me ocurrió mencionarla antes. ¿Quiere hacernos creer que simplemente se olvidó? Eso concuerda con las pruebas que se encontraron en la escena del crimen. Recuerdo bien haber visto una botella de zumo de tomate abierta. Tío Raid, mire. También está en el dibujo del tribunal. Cierto, la dibujante del tribunal es realmente buena, captando detalles. En ese caso, el líquido rojo que caía de la boca de la víctima en realidad no era sangre, sino zumo de tomate. Creo que cabe duda, creo que no cabe duda alguna. Pobre señor Belduke. Vale, vamos a presionar, porque había reaccionado el otro, el viejo, el borracho. Vamos a ver qué nos dice este. Señor Aparicio, disculpe. Aparicio. Yo no sé nada, nada de nada. Nada de nada le digo. Algo sabe. Testigo. ¿Qué ha hecho esta vez? No me mire así. No me mire con ojos de inquisidor. Lora, Alexander, fácil. Esto yo solo fue un poquito, se lo prometo. Una gotita de nada. ¿De qué está hablando? ¿De qué cree que estoy hablando? Del zumo de tomate, claro. ¿El zumo de tomate? No se refirirá. No habrá tenido valor. Bueno, valor, siempre, para robar. Siempre. Como les dije antes, creo que tuve demasiada fiesta a las vísperas. Creo que, creo que tuve demasiada fiesta a las vísperas, y claro. Cuando me levanté, tenía una vigraña horrorosa. Por eso fui a ver al alquimista. Ya saben qué pasó a continuación. Y cuando me dejaron solo en el estudio, esa botella me llamó la atención. La botella del zumo de tomate. Creí que tal vez me ayudaría a quitarme esa migraña de encima. Entonces, ¿usted bebió de la botella? ¿Se bebió el zumo de tomate de la escena del crimen? Bueno, ¿y por qué no? Es solo una bebida, ¿no? ¿Y qué se hace con una bebida? Pues se bebe. Joder. Qué tontísimo este hombre. Ay, quémenlo. Por favor, quémenlo. Bueno, todavía no. Espérate que termine el juicio. Lo mismo me ayuda, Nalu. ¿Y puedes decirnos dónde está la botella ahora? Ahora que lo pienso. Me recuerdo haberla visto en la escena del crimen. Fue confiscada. ¿Confiscada? Tal como les comenté antes, el equipo especializado en ciencias ocultas confiscó de la escena del crimen todo el material del señor Belduque. Así que la tienen bajo su custodia. Bien, en ese caso considero conveniente añadir esa prueba al acta del juicio. Servido al señor Belduque antes de su muerte. Apareció, bebió parte del zumo al día siguiente. Pues eso, ahí estaba yo. Viviendo un poco del zumo cuando llegó esa chica. Sí, señor. Para serle franco. No recuerdo bien qué pasó después de eso. ¿Era un somnífero? En lugar de veneno, sino algo para que se duerma. Fue cuando debió desplomarse en el sofá. Por eso el cuerpo no tiene signos de que se haya forzado, porque estaba dormido. Podría ser. Voy a la mañana siguiente, tal y como recordamos, el señor Belduque estaba en fin. ¿Se llevó la carta de la escena del crimen? Así es. Me la llevé de la escena del crimen. ¿Se da cuenta de que sustraer una prueba de la escena de un crimen es un delito merecedor de un severo castigo? ¡Sí, señor! ¿Y lo hizo igualmente? ¡Sí, señor! Eh, reconozco que puede ser considerado un delito. Pero mira a ese defensor de azul. Está intentando defender a una bruja, veniéndose de todas las tretas que estén en su mano. Eh, no, no, no. A mí no me metas. ¿Tretas? Yo te voy a realizar mi trabajo, ¿no? Soy un heraldo, así que llueva o nieve. Tengo que hacer mi entrega. ¿Dónde hay más IVAs que entregaran? ¡Va mi IVA sin vacilar! Dios mío. Me conmovió la diligencia de esta joven heraldo, así que me sentí obligado a ayudarla. Aunque inspirado por su dedicación, le traicionó por falta de concentración. Todo esto es culpa mía. Si no hubiera abandonado la residencia. Regamota había salido para avisar a los caballeros de la Inquisición. Ese tipo se quedó todo puesto. Me asusté un poco, así que me fui de la habitación. Esto ya lo habíamos... ¿Se quedó traspuesto? ¿Se quedó traspuesto? Me estaban ayudando a buscar la carta cuando de repente se quedó dormido como un tronco. Pero muy patán. Se desplomó en esa afán, con los ojos en blanco, totalmente inmóvil. Después de tomarse el zumo. Inmóvil como si estuviese... ¡Oh, qué ojá! Me hubiera preferido decir la verdad. Le rechinaban los dientes. Y sus ronquidos eran tan fuertes que parecía que mi cabeza iba a estallar. Es bien extraño. No sé qué me pasó. Nunca había dormido de esa manera. No tuve la impresión de quedarme dormido. Fue como un desmayo. No sé por qué. ¿Ustedes tienen alguna teoría, alguna idea? Yo creo que sí. Creo que a nadie aquí le importa lo que le pasó. Para ser honesto con ustedes. De hecho, yo sí. A mí me interesa. Es un dato bastante útil y que nos puede sacar dudas. Me alegro de que no haber estado yo allí presente. ¿Por qué motivo se desmayaría de esa manera? Tengo una prueba. Su señoría. Creo que dispongo de una prueba que aclara el desvanecimiento del testigo. ¿Estás seguro? ¿En serio? ¿Sabe qué me pasó, Azulino? En ese caso, que el defensor presente esa prueba de la que habla. ¿Qué prueba explica el desvanecimiento del testigo? La botella. ¡Toma ya! Tenía algo para que se duerma. Señor Aparicio. Hay algo que me parece evidente. Su desvanecimiento está relacionado con cierta prueba de este juicio. ¿Seguro? ¿No es solo debido a... No, no es solo debido a... Ya sabe, a que me pasé un poco la noche anterior. No. Fue debido a esto. ¿Al zumo de tomate? Se desmayó después de haber de la botella. Por lo tanto, es razonable presumir que hay una relación directa entre ambos hechos. El zumo de tomate no es inconocido por sus propiedades narcolépticas, caballero de azul. Pero estaban en la casa de un alquimista. Y ahí puede lavar cosas. Te doy la razón, inquisidor. Por lo tanto, alguien tuvo que echar algo en la botella. Algo como un somnífero. ¿Un som? ¿Quiere decir un medicamento para dormir? Si alguien echó un somnífero al zumo de tomate. Quiere decir que el señor Belduque estaba inconsciente en el momento del incidente. Entonces, debemos observar este dibujo desde esa nueva perspectiva. El líquido rojo que cae de la boca de la víctima. Prueba que el señor Belduque se bebió al zumo de tomate. No, no consideré tal posibilidad. Quisidor Flamer, déjeme citar sus propias palabras. ¿Cree posible que alguien se quede sentado mientras lo estrangulan? Es obvio que debería haber signos de lucha. Puesto que no había signos de lucha. Eso implica que el asesino debió borrar cualquier vestigio de lucha de las escenas del crimen. Sin embargo, si la víctima estaba inconsciente cuando el asaltante la estranguló. El culpable pudo hacerlo a través del pequeño portal que era lo suficientemente grande como para pasar sus dos brazos. Si eso es cierto, responde a esta pregunta. ¿Cómo se las ingenió el culpable para obtener un somnífero tan potente? Está en una casa de un alquimista, es bastante sencillo. Un juego de niños. Creo que ya sabe por qué, ¿verdad? Del propio alquimista. Así es. No hay duda de que un alquimista dispone de una gran variedad de medicamentos y otros remedios. ¿Y quién tenía fácil acceso a todos esos productos? Su mayordomo. ¿No es cierto, señorita Bergamot? Despedido. Solo puedo decirle una cosa. Lamento decepcionarles de nuevo. ¿Qué quiere decir con eso? Hace ya tres meses que se confiscó esa botella. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que es ya imposible encontrar en ella restos de somnífero alguno. Pero no estás diciendo que no lo hiciste. Estás diciendo que no podemos saber que lo hiciste realmente. O sea, no podemos comprobarlo 100% ahora mismo. Desde esa botella. Esto es inconcebible. Esto es inconcebible. Entonces fue el mayordomo. Lo único que hace es contar la verdad. No olvides que se hacía pasar por hombre. Eso es muy sospechoso. Entonces, ¿es una bruja? Sí, señor. Sí, señor. Es una bruja. Joder. No se presionen a sacar conclusiones. El mayordomo es incapaz de haber hecho eso al señor Belduke. Él, ella, nunca lo haría. ¿Y cómo estás tan segura? Se lo ruego, permítanos testificar una vez más. Señorita Bergamot, vamos. Demostramos que están equivocados. No tienen ni idea de todo lo que has hecho por el señor Belduke. Señorita misiva. Pero algo tuvo que haber de que se sintiese traicionada o alguna cosa del estilo. O sea, algún motivo tuvo que tener para salud. Pero fue ella 100%. Al menos lo que sabemos hasta ahora. De acuerdo, que así sea. Puede testificar sobre la relación entre el señor Belduke y su mayordomo. El alquimista y su mayordomo. El señor Belduke me acogió con los brazos abiertos. Siempre estaré en deuda con él. Por ese motivo, nunca hubiera sido capaz de atentar contra su vida o con o sin magia. El señor Belduke era un hombre maravilloso. Fue el que me aconsejó hacer este trabajo. También fue quien me habló de la cláusula de confidencialidad. Siempre la he respetado. Es cierto que mucha gente temía al señor Belduke por su oficio de alquimista. Sin embargo, era un hombre admirable. Siempre ayudaba a sus conciudadanos gracias a sus investigaciones y remedios. ¿Por qué alguien querría acabar con la vida de un hombre así? Me sigo haciendo esa misma pregunta. Seguramente lo que hay en la carta nos debería descifrar el porqué. Las brujas no necesitan de ningún móvil para cometer sus fechorías. Por eso son brujas. El defensor puede dar comienzo a su interrogatorio. Intervatorio. El alquimista y su mayordón. Vale. Uy. ¡Un momento! A ver, vamos a presionar. ¿Cuándo empezó a trabajar al servicio del señor Belduke? Era unos cinco años. Acababa de perdonar, de perderlo todo. No tenía nada ni nadie en este mundo. ¿Lo había perdido todo? Entonces, fue cuando el señor Belduke me ayudó. Me acogió y me ofreció un trabajo. Me pregunto qué es lo que le pasó antes de que trabajara para el señor Belduke. Incluso me enseñó a leer y escribir, a la vez que lo ayudaba con su investigación. Gracias a su ayuda, pude vivir con toda tranquilidad. La conozco mucho. Pero no parece el tipo de persona que acabaría con la vida de su benefactor. Todo el mundo está al tanto de lo bien que servía al señor Belduke. Pero siga con su testimonio. Pero entonces, ¿por qué? ¡Un momento! Usted afirma que no tenía ningún motivo para acabar con la vida del señor Belduke. Así es. Pude preguntarle a quien quiera. Estoy convencido de que todos le vieran lo mismo. Doy fe. Todo el mundo en esta ciudad conocía la devoción con que Jim Bergamot trabajaba para el señor Belduke. Es difícil imaginar que pudiese acabar brutalmente con la vida de su mentor. Cierto. Soy de la misma opinión. En diversas ocasiones visité al señor Belduke para solicitar su opinión sobre alguna prueba. Y debemos decir que existía un fuerte vínculo de confianza entre el alquimista y la señorita Bergamot. ¿Todavía piensa que puede existir algún móvil? Sí. Pienso que sí. Algo tiene que haber. ¿Un móvil? El móvil del crimen de la señorita Bergamot. Bergamot se arriesgó mucho al conjurar un pequeño portal en la pared. Después atacó al señor Belduke. ¿Pero qué motivo tendría? Otro motivo. Dejarlo estar por ahora. ¿Sugiré un motivo para el crimen? ¿Sugiré otro motivo? Vale. Voy a hacer un guardar. Voy a dejarlo estar por ahora. Voy a dejarlo estar por ahora. Porque quiero ver depresionar en el otro. No se me ocurre ningún motivo por el que Bergamot quisiera acabar con Belduke. Seguiré mejor que espere a recabar más información antes de continuar por aquí. Creo que... Ya hemos escuchado todo lo que los testigos tenían que contarnos. No tendremos nada más de ellos. Aria. Señorita Bergamot, nunca haría daño al señor Belduke. Pero... El crimen se produjo. Hay muchas opciones que digamos. ¿Está todo bien, señor Raid? El crimen se produjo. El crimen se produjo. No hay lugar a dudas. Nada va a cambiar ese hecho. Realmente fue el objetivo... Pero realmente fue el objetivo... ¿Fue ese el objetivo que perseguía al culpable? ¿En qué piensa, señor Raid? Creo que después de todo deberé considerar otras posibilidades. En lugar de buscar más información... Creo que cambiaré de perspectiva. He estado preguntándome si nuestras suposiciones eran correctas. ¿Y si el objetivo de Bergamot no fuese... Quitar de en medio al señor Belduke? ¿No fuese quitar de en medio al señor Belduke? Vamos a presionarla a esta igualmente. Antes. ¿Quiere decir que se convirtió en heraldo... Gracias al señor Belduke? Así es. Yo también era huérfana. Tuve que espabilarme yo sola. Me veía obligada a hurtar comida para subsistir. Me conocía en todos los tenderos. Era muy famosa. O más bien infame. ¿Me habrá robado también a doña Tomasa? Un día la señorita Bergamot me llevó a la residencia del señor Belduke. El alquimista me ayudó a encontrar un trabajo adecuado para mí. ¿Y por eso se convirtió en heraldo? Sí. Ya ves, solo tenía un talento innato. Era agir poniendo los pies en polvorosas. ¿Polvorosa? Al principio no me lo tomé en serio. No tenía ningún interés en trabajar. Pero entonces entendí que no es tan... No está tan mal ser útil. Ayudar a la gente, digo. Como ven, yo también debo mucho al señor Belduke. Qué historia más conmovedora. Creo que el juez incluso ha dejado escapar una lágrima. Una lagrimita tan grande y tan sensible. A medida que avanza este juicio, más obvio parece que nadie tenía ningún motivo para acabar con la vida del señor Belduke. No hay duda de que tiene razón. ¿Pero entonces? También fue el que me habló de la cláusula de confidencialidad. Vamos a presionar en esto que es lo último. Y a ver qué onda. La cláusula de confidencialidad. ¿Es una norma para todos los heraldos? Exacto. Un heraldo nunca debe revelar el contenido de las cartas. Ni al nombre o dirección del remitente o destinatario. Aunque entre nosotros me encantan los contilleos. Si un poco me tomen todo, usted ya me entiende. O sea que es horrible para el trabajo. Es por eso que no estaba segura de poder mantener... Es por eso que no estaba segura de poder mantener esa confidencialidad conociéndome como me conozco. Y pensar que Belduke confió en ella. Entonces el señor Belduke me dijo algo que me marcó. Ponte en la piel de esa persona y piensa en cómo se sentiría. Ponte en la piel del otro y pensé que cotillar sobre los demás era una cosa. Pero cotillar sobre mí nunca. Los mensajes de la gente son secretos. Y los secretos secretos son... Cierto. Nadie querría que el contenido de sus cartas hiciese público. Ya veo que se tome muy en serio esto de la confidencialidad. De ahí que no quiera revelar el destinatario de la carta del señor Belduke. Lo voy a conseguir sacárselo. Es una promesa del señor Belduke. Voy a mantenerla cueste lo que cueste. Es algo de lo que es estar orgullosa, ¿no creen? Así que este es un nuevo testimonio, ¿eh? No hay ningún secreto que la señorita Bergamot respetaba al señor Belduke por encima de todo. Por ese motivo parece inconcebible que sea la culpable. Ella sea la culpable. Además no tenía ningún móvil. Pero el crimen tuvo lugar. De eso no cabe duda. En este punto lo único que nos queda... Considerar las cosas desde... Considerar las cosas desde un ángulo diferente. Cambiar la perspectiva, por así decirlo. Cambiar la perspectiva. Tengo la impresión de que la verdad cada vez está más cerca. Debo llegar hasta el fondo de este asunto. Es el deber de todo abogado que se precie. Confío en usted, señor Bright. Vale. A ver. A ver. ¿Qué tenemos? Carta del duque al narrador. Solo contiene pergaminos en blanco. Los de estos... Y cuál es el crimen del otro. Pero esto no debería tener que ver... Va a tener que ver con esto, supongo yo. Va a tener que ver con esto. Es que lo único que me tiene sentido. Voy a tener que decir una de las dos opciones. De las otras dos opciones. Quería ver qué más me decían. Por si acaso salía algo más. Pero... Se ve que no. Después atacó al señor del duque. Pero... ¿Qué motivo no? ¿Sugirir un motivo para el crimen? Sugerir otro motivo. Y como sé qué motivo va a dar. O sea... Dame algo, ¿no? Para saber cuál de los dos. Sugerir otro motivo. Entendido. La defensa presentará una prueba. Una prueba que indique el móvil de la señorita Bergamot. De hecho, no. No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿A qué juega el caballero de azul? El hecho de que alguien le quitó la vida al señor Belduque aquel día es innegable. Sin embargo... En realidad, ¿fue ese el fin que perseguí al culpable? ¡Protesto! ¿De qué está hablando? Esto es ridículo. El señor Belduque fue asesinado. ¿Qué otro motivo habría que no fuese a acabar con su vida? Estoy convencido de que esta prueba nos desvelará el verdadero móvil del culpable. La carta, ¿verdad? Bien. Que la defensa presente una prueba. Que revele el móvil de la señorita Bergamot para cometer el crimen. La carta. ¡Toma ya! La señorita Bergamot no tenía ningún motivo para acabar con el señor Belduque. Sin embargo, hubo otro incidente aquella noche que está relacionado con este caso. Y creo saber cuál. ¿Otro incidente? Me refiero a esta carta. El señor Belduque escribió una carta poco antes de ser agredido. Y a pesar de ello, aquí tenemos solo pergaminos en blanco. Fascinante. Dicen que una bruja utilizó la magia para borrar la tinta de la carta del señor Bright. No. De hecho, no. No. El hechizo que se utilizó fue sin duda por tal. Volvamos nuestra atención a la escena del crimen. Una vez más. Según sabemos, gracias al testimonio de la señorita Misiva. La carta estaba en una caja cerca de la cabeza de la víctima. Cierto. Se puede apreciar en el dibujo la caja. Pero las cartas están en la parte del fondo de la estantería. Lo que nos interesa aquí es la ubicación de la caja. No es posible. Exacto. Claro, sí. Él pudo leer la carta tranquilamente. Tal como parece haber remarcado el inquisidor Flambert, la carta estaba al alcance. Del pequeño portal que condujo la bruja justo detrás del cuadro. Anda, es cierto. Y como mayordomo del señor Belduque. Usted hubiera sabido con exactitud dónde guardaba las cartas del alquimista. El alquimista. Dije del alquimista en lugar de el alquimista. No es cierto. Mi señor siempre guardaba sus cartas en el mismo sitio. Las ponía en esa caja de madera antes de enviarlas por correo. Usted nunca mencionó nada al respecto. Usted nunca preguntó. Recabrona era. Señorita Bergamot. Usted creó un portal valiéndose del hechizo portale. Y su intención nunca fue quitarle la vida al señor Belduque. Lo único que quería era la carta. ¿No es cierto? Eso no es más que una mera conjetura de las tuyas. Yo no sabía nada de esa carta entonces. ¿Estás segura? En realidad sí que sabía. Porque estaba la cartera. ¿Estás segura? Eso es muy extraño. Cuando la señorita Misiba llegó aquella noche. El señor Belduque estaba ocupado escribiendo esa carta. Y fue en ese preciso instante. Cuando usted entró en el estudio. Con la botella de zumo de tomate. No es posible que no estuviera al tanto de la carta. De la que el señor Belduque estaba escribiendo. Estoy convencido de que sabe mucho más sobre esa carta. De lo que quiere de hacer ver. Es posible que incluso supiera que había escrito en ella. ¡Basta! Serviré al señor Belduque como su mayordomo. Nunca me hubiera inmiscuido en sus asuntos. Cualquiera que fuese el motivo de esa última carta al narrador. ¡Oh! Lo dijiste. ¿Cómo sabes a quién se la mandó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Bergamot? ¿Eh? No era asunto mío. Su señoría. Sí, caballero de Azul. Quisiera que la última declaración de la testigo fuese añadida a su testimonio. ¿Algo que objetar en que será el flamer? No, mi lord. Muy bien. En ese caso, la testigo puede incluir esa última declaración en su testimonio. ¿Cómo usted decide, mi lord? No se dio cuenta de lo que acaba de decir. ¡Un momento! Se lo preguntaré sin rodeos. ¿Sabía usted de la existencia de esa carta? No. Creo que eso ya se lo he confirmado antes. Entonces, ¿cómo se enteró? ¿Cómo sabía que estaba dirigida al narrador? No me logra a estas alturas de talla de adorno. ¡Oh! ¡Buena pregunta! ¿Por qué no responde a la pregunta, testigo? Es cierto que esta carta está dirigida al narrador. Pero en ningún momento le dijimos. ¿Pero cuándo se enteró de eso? Durante estos últimos tres meses, he hablado con muchas personas sobre el fin trágico de mi señor. Todo el mundo ha sido muy amable conmigo y me ha comentado muchas cosas. Alguien debió de hablar de ello en algún momento. No recuerdo dónde. Imposible, porque si esta tanto dice lo del tal, no lo debería. Es cierto que el incidente estuvo en boca de todos durante mucho tiempo. Bueno, ¿ha terminado, caballero de azul? Y el sentido de este nuevo testimonio. Mierda, lo dejé pasar. Guardamos. En realidad es una contradicción, que es básicamente que la otra no debería haber dicho nada. Pero no sé si me tiene que decir algo la otra antes. Vamos a decir esto. Me arriesgo. Hay una flagrante contradicción en el testimonio de la señorita Bergamot. Cada vez es más previsible, caballero de azul. Si de verdad existe tal contradicción, espero que tenga una prueba de que lo demuestre. Esta era mía. Solo hay una manera de develar esta contradicción. ¿Tengo una prueba? No tengo ninguna prueba. ¿Pero lo dice en algún lado? La heraldo de la minitia, de los primeros en descubrir. No sé si me lo va a tomar como prueba, pero bueno, venga. La defensa está lista para presentar una prueba. No sé si me va a servir. Lo mismo me tenía que dar algo con la otra. De acuerdo. Que el defensor presente ante este tribunal una prueba de otra índole. ¿Qué es lo que el defensor cree que contradice el testimonio de la señorita Bergamot? Oh, claro, tal vez el testimonio. Hostia, pero ¿cómo hacía para presentar el testimonio? ¿Por qué no me aparece? No me aparece. Vale, voy a tener... Vale. Voy a fallar seguramente porque no me lo va a tomar esto. Pero seguramente voy a tener que agarrar, presentar, ir a la otra. Ver lo que dice y después presentar eso como prueba. Porque esto no va a ser. Aquí tiene la prueba irrefutable, bla, bla, bla. Yo mismo he utilizado jamás la palabra... No, ¿verdad? Exacto. Tuve que perder porque es que lo hice en un orden diferente. ¿En qué sucede, Luke? Las contradicciones pueden desvelarse sin necesidad de pruebas. El profesor dijo algo parecido durante el juicio contra Aria. Ahora que lo pienso. El profesor Leighton mencionó algo sobre un tipo diferente de arma que podía ser. Exacto. Eso me acordé después de eso. Pero pruebas cuánticas le sirven. Tal vez deba tener eso presente antes de continuar. Exacto. Lo que pasa es que no sabía si podía volver a mantenerlo para atrás. Sin perder una de estas. Lo mismo si me servía. Pero vale. Pero no me deja hacerlo ahí. O sea, no me deja tomar esa parte. Eso de este de confidencialidad. Es que tal vez sea de una prueba. Pero tal vez sea no tengo ninguna prueba. No, pero debería contar como prueba, ¿no? A ver. Voy a guardar en otro estado, por si acaso. A ver. Tengo una prueba. A ver si me aparece y no me di cuenta yo de los testimonios. ¿Ves? Es que no me aparecen acá los... No me aparecen. Entonces. O sea, voy a ser la otra. A ver. Vamos a cargar y voy a probar la otra. A ver si es que es eso. La defensa no tiene intención de presentar ninguna prueba. ¿Cómo? La prueba de que existe una contradicción. No se encuentra en el acta del juicio. Vale. Es que odio cuando... Esto sí que me molesta. Cuando hacen esto, me molesta un poquito. Es lógico, pero a la vez no. Porque si es una prueba, al fin y al cabo. Deberías decir... Sí, tengo una prueba. Aunque no sea una prueba del acta del juicio, joder. Es una prueba igualmente. Aunque no se encuentra en el acto del juicio. ¿Qué quiere decir, señor Wright? El profesor me lo enseñó en el juicio anterior. Prueba anterior. Exacto. En este tribunal, las armas de que dispone un abogado no se limita al acta del juicio. Cada uno de los testigos nos ha contado su versión de los hechos. Por lo tanto, durante el turno de cada uno de ellos, los otros testigos han estado escuchando. Si el testimonio de un testigo difiere de otro, entonces... ¿Me equivoco al pensar que esto también podría ser considerado una contradicción? La clave está en contrastar testimonios contradictorios de testigos diferentes. Señorita Bergamot. Su testimonio contradice el de otro testigo que ha declarado aquí hoy. Y yo me estoy miando. El señor Beldu que era un hombre maravilloso fue tal. No, este. También fue quien me habló de la cláusula tal. Interrogar. Y lo que la otra giranda es la promesa. ¡Qué bueno! ¡Qué cojón! Solo ha hecho falta una palabra para delatarla, señorita Bergamot. ¿Qué quiere decir con eso? El nombre del destinatario de la carta. Pocas personas estaban al corriente del destinatario de la carta. Cuatro personas, para ser exactos. ¿Solo cuatro personas? Se cae el brazo de nuevo, te imaginabas. Es brutal. En primer lugar, el señor Beldu que, autor de la misma. En segundo lugar, el heraldo que la entregó a la señorita Misiva. Por supuesto, el narrador, su destinatario, por último. Solo nos queda otra persona. Aquella que robó la carta valiéndose de un hechizo para abrir un portal e intercambiarla por unos pergaminos en blanco. La bruja. Oh, claro, los intercambió, entonces. ¡Sí, señor! Los cojones. Lo que veo es que quiere proteger a su amiga, la señorita Bergamot. Pero déjeme que le diga algo, señorita Misiva. Nunca debe mentir, ni siquiera por los amigos. Recuerde su testimonio. Nos contó que el deber de un heraldo es mantener la confidencialidad de los datos en las cartas que reparten. También ha testificado que nunca ha faltado a ese deber como heraldo. ¿Lo recuerda? ¡Sí, señor! ¡Protesto! Espera un momento. Como mayordomo de la víctima, la señorita Bergamot pudo entrever el destinatario de la carta. ¡Protesto! No. No, es imposible. Cuando la señorita Misiva llegó para hacer la entrega, el señor Belduque todavía estaba escribiendo la carta. De hecho, estaba en mitad de su redacción en ese momento. De su redacción. En ese momento, la carta todavía no tenía al destinatario puesto. A la mañana siguiente, cuando se encontró el cuerpo, la carta ya estaba en la caja. Tenga en cuenta que la señorita Bergamot no tuvo tiempo de ver la carta esa mañana. ¿Y eso por qué? Fue corriendo a denunciar el crimen sin siquiera poner un pie en el estudio. Entre tanto, llegó la señorita Misiva y se llevó la carta. Huelga de decir que la señorita Bergamot no pudo averiguar quién era el destinatario después de eso. O tal vez tiene usted otra de sus brillantes explicaciones, señorita Bergamot. Me encantaría oírla. ¿Puede decirnos cómo se enteró del nombre del destinatario? Señor Wright. ¿Sí? ¿Recuerda lo que dije cuando se me llamó el estrado para declarar? Sí. En el corazón de la alquimia radica la búsqueda del conocimiento de las leyes que gobiernan la naturaleza. Ha demostrado el poder de su propia búsqueda de conocimiento. Señorita Bergamot. ¿Está usted insinuando? Sí, la hora de mi confesión ha llegado. Esa horrenda bruja que por medio del hechizo portal le cambió el contenido de la carta. Y que le quitó la vida al señor Belduque. No es otra que yo misma. Lo sabía. Uf. Uf. Gracias por ver el video.